Ya tenemos los 15 nombres que van a pelear el título, pero aquí están los que van a pelear la carrera. Primera fila para Lucas Carabajal y Nicolás Girardi. Y usted se preguntará cómo. Girardi, claro, sí. Son los ganadores de las series de ayer. Claro. Francisco Hernández y Juanchi Maceira, segunda fila. Fila 3 para Lucas Granja, el puntero del campeonato, y Sebastián Salze. Comparten la cuarta José Razuc y Jordán Escumburdi. Fila 5 para Emanuel Novo y Junior Solmi. Desde la sexta, Matías Frano y Maximiliano Feito. Fila 7 para Federico Gaita y Francisco Martorelli, que retorna. En la 8, Ramiro Dailoff y Alberto Jaime. Fila 9 para Nicolás Montanari y Juan Lucas Repeto, que también vuelve en esta carrera. En la 10, los autos de Martín Ruax y José Luis López. En la 11, Nicolás Morán y Diego Martínez. Fila 12 para Guillermo Ferrón y el gatito Nimo. Así están los nominados para esta presentación del TC Pista Mouras, que ya está en su vuelta previa con Urrita Vizcaya y en el Payscar. En la fila 13 debía largar Diego Segovia. Ayer no fue de la partida. Después de la clasificación no largó su batería. Si hablamos un poco de lo que dejó la clasificación del TC Pista Mouras, un Lucas Carabajal y un Nicolás Girardi muy parejos. Mucha diferencia contra el tercero y el cuarto. Pero si hablamos de la serie, posterior a lo que fue... Había ganado Juanchi y después fue sancionado. Claro. Hubo mucha diferencia también en tiempos. Y ahí tenemos los 12 de la Copa. Fíjense la ventaja que tiene Granja. 160 puntos sobre Carabajal, 116 y medio. Si lo incluimos a Maceira, preste la atención. Ya está clasificado por el sistema de último minuto. Y tendríamos que colocarlo cuarto. Detrás de Granja, Carabajal y Razuc. Señores, el lanzamiento de la final del TC Pista Mouras está a segundos. Nada más de producirse, Titus Reta Vizcaya con el Payscar. Entra a la recta principal, precediendo a la dupla Carabajal-Girardi. Al de Francisco Hernández con Juanchi Maceira. Al del puntero del campeonato, Lucas Granja, junto a Sebastián Salze. La tricolor le esbarca que hay Payscar. Pero ya estamos en la recta de alargada y ahora estamos en alerta. Alerta rojo en el Mouras. Alerta rojo en el Mouras. ¡Que venga el verde para la alargada del TC Pista Mouras! Ahí está Carabajal. Ahí viene Girardi, verde, verde, pero bien verde. Que bien pitónico, eh. Lo va a buscar el puntero. Carabajal ya lo tiene en la para el Ford. Pero tiene la cuerda, el facha. Para encarar la primera curva. A ver si resiste el embate de Girardi para afuera. Va Carabajal por adentro, va Girardi para afuera. Se tiene que alinear, sí. Lo deja tercero Hernández, cuarto Juanchi Maceira. Que viene todo por afuera. Lucas Granja, todo por adentro. Granja lo pasó a Maceira. Encontró un hueco enorme. Y luego viene Sebastián Salze. Tiene la primera frenada en la curva de la venta. El puntero Carabajal mantuvo el mando. Girardi segundo, Hernández tercero. Y Granja cuarto. Claro, Juanchi Maceira quien largó cuarto. Decide ir por afuera en el curbón. Pierde mucha carga delantera. Ahí es donde se le mete Luquitas Granja. Y José Razuc le gana la posición a Sebastián Salze. Para ponerse en la posición seis. Primera vuelta de carrera en desarrollo. Con Lucas Carabajal puntero. Con Nicolás Girardi en el segundo lugar. Con Hernández tercero. Están prácticamente juntos. Apenas separados de Lucas Granja. Que está en el cuarto lugar. Y este más separado ahora. De Juan Ignacio Maceira en el quinto puesto. Después Razuc, como bien decía Fede. Ganando el sexto puesto. Quien es el vencedor de la última carrera del calendario hasta ahora. Séptimo Salze que perdió un par de lugares. Scumburdy, Solmi Jr. Y Novo, el flaco, hasta el 10. Carabajal obligado a descontarle puntos a Granja. Carabajal haciendo lo que tiene que hacer. Estando adelante del pelotón. Granja la expectativa. Por ahora cuarto. Y vamos con Lucas Carabajal. Recta principal. Cuarta. Quinta. Cuando Girardi maniobra defensiva sobre Francisco Hernández. La expresión de un cor sobre otro. Ahí está lo que decía bien Fede. Ahí lo estamos viendo venir. Francisco Hernández busca por afuera. Nico Girardi defiende bien. La segunda colocación. Entraban jugadísimos. Tanto Girardi como Francisco Hernández. El equipo del gurío Balmartino. Luego viene Granja. Juan Chebaceira. Más atas Razuc. Después de Razuc aparece Salze. Después de Cumburdy. Junior Solmi. Y logrando a la par, como se nos ve. Está Federico Gaita con Matías Prano. Gaita ganando el undécimo lugar ante Prano. Ahora Prano gana la posición de la contracuja. Turbay se vuelve a meter en el undécimo lugar ante la presión de Federico Gaita. Ante el duelo puerta a puerta que venían sosteniendo alrededor del undécimo lugar. Estamos recién nomás en la vuelta dos de la final. Y más allá de la lucha por la victoria y por el campeonato. Se da un hecho muy importante en la categoría. Guillermo Ferrón igual al récord de presencias de Eduardo Pancho Braco. Nunca tantas carreras para estos dos pilotos. 75 participaciones para cada uno en la historia del TC Pista Moura. Se van juntando en el lote de punta. Este es Carabajal. A ver qué dice el líder. ¡Rompió! ¡Se rompió! ¡No! ¡Se rompió! ¿Se puede creer? ¡Seguí hasta que explote! ¡No! ¡Otra vez! Lo he escuchado. ¡Otra vez! ¡Seguí hasta que explote! Le dije, no dice Carabajal. Pero está más que disgustado con ese problema. Se rompió. Sigue andando. Vamos a ver qué se rompió. ¿Hasta cuándo aguanta el nuevo líder? Nicolás Girardi, nuevo segundo. Hernández quedó tercero. Y andás a ver hasta dónde llega. Lucas Carabajal. Pero la cuota de buena suerte no termina. La segunda carrera consecutiva en el Roberto Moura de La Plata. Onde tiene problemas con el motor. Lo escuchábamos a Claudio Viseglia, perdón. Diciéndole dale hasta que se rompa. Obviamente que no fue malo el parcial de recta. Fue muy bueno. Pero bueno, obviamente las sensaciones del piloto son otras. Nicolás Girardi inesperadamente ve que tenía el pase libre para ir a la punta. Y no lo desaprovechó. Hernández segundo. Tercero Carabajal herido en el dos. Cuarto Lucas Granja. Hay que tener cuidado con el ruido del motor. Puede ser el múltiple. Puede ser una rotura en el escape. Puede ser algo que le genere el ruido. Pero que no la merma en el motor. En este momento hay 40 puntos y medio a favor de Granja en el campeonato. Cuando van a quedar 70 y medio en el premio Coronación. Así está la puntuación de esta Copa Coronación de Plata. Río Uruguay seguro para el TC Pista Mouras y Lucas Granja. Con paso firme a buscar el campeonato. Pero hay que terminar esta carrera. Y hay que terminar la última el 25 de noviembre aquí en el Moura. Yo rápidamente te digo que Supermercados Eco están siempre cerca suyo. Y con 25 años de experiencia seguimos garantizando la mejor cosecha. Aliochis. Calidad y experiencia. El dilema de Granja. ¿Qué hacer? Porque si estoy muy pegado y el auto pierde aceite se me complica por el resto de la carrera. Quizás la idea es justamente no forzar la maniobra y ver al final de la recta. Porque si mi rival tiene un problema de motor se va a anotar al final de la recta. Y se viene Maceira. Oh no, Maceira en el quinto puesto. Mucho más cerca de Granja. Ahí está Hernández atacando la posición del líder. Nicolás Girardi y Francisco Hernández por la victoria. Ambos Sport en la tercera vuelta ya cerrada. Abriendo la cuarta primer tramo de carrera. Carabajal se mantiene tercero delante de Maceira de Razuc. También estaba Granja y viene doblando. ¿Ven? Carabajal, Granja, Juanchi Maceira. Y luego Salse, Razuc, Stumur, Disfeito, Frano y Junior Solmi. Hasta completar los 10 del clasificador. Nuevamente el parcial de recta de Lucas Carabajal no fue malo. Pero sí tiene un problema en lo que es la recta opuesta. La recta cortita, la salida de la horquilla. Ahí es donde perdió las dos posiciones. Tanto con Girardi y con Hernández. Y recién Lucas Granja también lo apretó. Vamos a bordo. Ahí como que se escucha medio... Ahí como que se escucha medio gordo, medio cinco cilindros el auto. Ahí. Ahí se acomoda, pero en... En intermedia. Claro, en revoluciones bajas es donde tiene la falla al motor. Este es el escritor más crítico. De esta forma, Lucas Carabajal trata de llegar al final. El tercer puesto, por supuesto, es mucho menos de lo que pretendía. Pretendía estar en la punta y lo estaba haciendo hasta que... Esa bordo en el rendimiento. Lo sacó de la punta de la carrera. Pasó Carabajal, pasó... Canal Camaseira también, recta principal. Cuatro vueltas cumplidas de la final del TC Pista Mouras. En el Mouras de la Plata. Y rápidamente ha tenido que ingresar a www.unaterradiferente.com y encontrar las mejores alternativas para vivir en la provincia de Entre Ríos. Y fíjate, como si no hubiese escuchado, Granja le da aire, le da unos metros de diferencia a lo que puede hacer Carabajal. Mientras tanto, Junior Solmi tratando de seguir avanzando en este momento. Puesto 10 para el San Pedrino. Delante de Gaita, de Martorelli, de Ramiro Dailov, de Juan Lucas Repeto, piloto de Winkar Renancó. De regreso también en la actividad de este tramo final de temporada. Estamos en el quinto giro de esta final del TC Pista Mouras. Ahí están los de los Tampar. Como se los veía, Federico Gaita y el flaco Emanuel Novo. Y estos dos están peleando la carrera. Nicolás Girardi y Francisco Hernández. Girardi había establecido el récord de vuelta. Hernández en los dos giros siguientes le descontó. Hay menos de medio segundo entre el líder y el escolta en este momento. Señores, el liderazgo de Girardi y la persecución de Francisco Hernández, que fue ganador en Toai en esta temporada de la presentación en el autódromo de la provincia de La Pampa, quiere una segunda victoria. ¿Por qué no? A ver, Carabajal, que trata de recortar. Está a dos segundos de los líderes. Ahora, qué bueno. Si no fuese por el audio que escuchamos y por la cámara a bordo que estratégicamente tenemos el auto de Carabajal, uno piensa, no pasa nada. Sin embargo, es el detalle, es el problema que tiene Lucas Carabajal. ¡Se me van en la recta, mal! Está bien, pero él debe venir con la caza rota o algo, porque no puede hacer ese enliferío. Tenés que aprovechar ese pedazo. Claro, tengamos en cuenta lo que dice Lucas Granja. Falta potencial en el motor. No falta, no es malo el potencial de Lucas Carabajal. Ha hecho una muy buena vuelta, solo dos décimas por encima del Francisco Hernández, que fue el más rápido de la vuelta recién. Y lo de Lucas Granja, tiene que estar tranquilo, tiene que sumar puntos. Tiene 40 puntos y medio de ventaja en el campeonato. Transporte oficial es Plus Mar del ACTC. Los paros se acercan todos los circuitos del país, brindando seguridad, confort y servicios de excelencia. Y ESCO acompaña a Tesemaura. ESCO es líder en capitalización y ahorro. En eso anda Lucas Granja, tratando de capitalizar puntos que lo lleven al título. Y ni Maceira ni Razok se pueden acercar al líder del campeonato. Estamos hablando del quinto y el sexto de la carrera. Están girando, los tres primeros son los únicos que están girando por debajo del minuto. 34 segundos para la vuelta. La pregunta es, ¿por dónde andará el drone? Bueno, ya lo vamos a saber, porque las imágenes de nuestros drones están protegidas por Ruz Seguros. Primera aseguradora de drones en el país. Ahí está Maceira con Razok peleando el quinto lugar de carrera. La cosa es de dos en dos. Mirá, Girardi con Hernández, Carabajal con Granja, más o menos cerca. Maceira con Razok, Salse y Escumburdi. Hasta ahí vienen por parejas. Y en la recta principal, cuando cerramos la sexta vuelta, pasó Girardi y pasó Hernández. Ahí viene Lucas, Carabajal. Ahí va Granja, buscando el turbón. Y lo que pudimos apreciar de Lucas Carabajal con la cámara a bordo, de lo que le decían recién a Lucas Granja en comunicación con su box, que tenía posiblemente algún problema en la caja. No, no tiene ningún problema en la caja. Vemos una merma en el motor en lo que es cuando tiene revoluciones bajas, pero a medida que van pasando las vueltas, la verdad que el motor se comporta bien. Y las vueltas tampoco hay diferencia en relación a los punteros. Pasó Feito, pasó Frano, Opa, Ferrón, pastoreando con el Dodge, tratando de volver a la pista. Mientras tanto, Lucas Granja se arrima a la posición de Lucas Carabajal y Juanchi Maceira sigue en duelo con Razok. Ahí está lo que le pasó a... Y el Máquina Montanari. Ferrón y el Máquina Montanari han dado riesgos de la punta al Máquina. ¿Qué pasó, Máquina? Que hoy no estamos. Sí, todo un fin de semana complicado para él. Mientras tanto, clasificamos con imágenes. Observen las diferencias, las posiciones. De qué manera están transitando la primera parte de la zona trabada de este escenario. En servicio personalizado Chevrolet, tratamos a vos y a tu auto de la mejor manera. Puedes acompañar a tu técnico durante todo el proceso. Conocer los respuestas que se deben cambiar, el costo, el tiempo de revisión, todo. Además, tenés precios estandarizados y podés sacar desde donde estés tu turno online en chevrolet.com.ar Y cuando lo veíamos recién... Ahí está el dron. Ahí está el dron. ¿De dónde está el dron? Está viendo la carrera en lo más alto, viste. Va a hacer lo que quiere el dron. Va para acá, va para allá. De contramano puede ir. Es el único que puede hacer. Y recién el dron nos mostraba las maniobras de Girardi y Hernández en la horquilla. Un Girardi priorizando la cuerda. Un Hernández priorizando principalmente tirarse por afuera y tener una mejor salida para lo que es la recta opuesta. Este es el auto de Maxi Feito en plena recta principal del autódromo Roberto Mouras de La Plata. Donde Nicolás Girardi está ganando la carrera. Para cinco Hernández lo está persiguiendo y no lo deja en paz. Y Lucas Carabajal ubicado tercero con una distancia respecto de la posición de Lucas Granja que le permite estar cómodo tercero. Y de Lucas Carabajal de los cinco primeros que están en posición de carrera tiene el parcial más rápido de recta. O sea que no tenemos esa merma del motor que dijo el piloto en las primeras vueltas. Debíamos a Junior Solmi venir ahí palo y palo con Federico Gaita. Mientras tanto los Lucas Carabajal y Granja siguen todavía sin entrar en duro directo por el tercer lugar. Lo que se atrasó Maceira. ¿Se acuerdan que hubo un momento que prácticamente lo presionaba a Granja? Ahora Maceira está sumamente distanciado del puntero del campeonato. Y mientras tanto por cuotas, por momentos Hernández le pone presión a Girardi. Hay tres décimas entre uno y otro. Se repite la acción Girardi pegado a la cuerda Hernández en una especie de B corta para hacer ese retome. Esa horquilla que nos pone en el corto tamo recto que nos mete en el Curbón Sur prácticamente en el cierre de la octava vuelta de carrera. Mitad exacta de competencia. Ocho de dieciséis. Y hay decisión. Hay decisión de Hernández fíjense las trayectorias que tiene. No es que haya ido más lento Girardi. Hay una decisión del escolta de ir a buscar la carrera. A ver así la recta principal si se mete en la succión. Con un cielo aire en los capitales a su favor. Pasó Girardi, pasó Hernández. Y recién ahí viene el Carabagli Granja. Muy parejo en lo que fue la salida de la recta principal. Vemos como Martínez, perdón Hernández, en plena succión con el Ford de Girardi. Gran potencial del motor de Girardi que hace que Hernández no llegue para poder superarlo al final de la recta principal. Creí que se iba a poder poner a la par, pero no pudo. Lo siguió prácticamente cola y trompa entre ellos, pero no hubo mano a mano, pero no será el último intento. Falta mucho todavía. Para Hernández va a ser un trabajo de presión. Presionar el piloto a Girardi, sacarle el auto de los espejos, presionarlo, ya que Girardi va a ir por su primera victoria. Claro, Girardi que está volviendo a la categoría. No había corrido la fecha anterior. El motor de Girardi está con este auto que había manejado Gifra y en el TC Mouras. La atención de Rodolfo Dimeglio, el motor de Gustavo Charo Álvarez. Está retornando y de qué manera al TC Pista Mouras. Quiere ganar por primera vez en la categoría. Ya estamos en la novena vuelta, dimos vuelta a la página. Estamos en la segunda parte de esta final. En esta penúltima fecha de la Copa con relación de plata. Río Uruguay seguro. Granja más cerca de Carabajal. El tercer puesto no tiene dueño asegurado. Allí viene Juanchi Maseira quinto. Razzuc, sexto, delante de Salse, de Cumburdi. Pasa atrás, Prano, otro de los que ha regresado en esta oportunidad. Y de Maxi Feito, los 10 primeros del clasificador del Pista Mouras. Ese puesto vale 6 puntos. Porque si Granja lo supera, Carabajal estaría sacando 6 puntos más en el campeonato. O sea, la diferencia de quien sale tercero a quien sale cuarto, es o 34 o 31 sumar. El equivalente son 6 puntos más para Lucas Granja. Sin embargo, no fuerza la maniobra, no fuerza la situación, conocedor de la ventaja que lleva en el torneo. Y que empieza a forzar situaciones, busca encontrar el hueco, busca el zarpazo que lo lleve a la punta. Francisco Hernández ante un Nico Girardi que ni mira para atrás. Hace su trabajo, va por la senda correcta y lo mantiene a raya. Al representante del equipo de Omar Martínez, batalla por el primer lugar. Menos de cuatro décimas de diferencia, menos de medio segundo prácticamente unidos. En la misma escena, Girardi Hernández, Pace Car. Neutralización de carrera. Ah, se quedó el gatito Nemo. Bueno, gato, ¿qué va a ser? Ahí está el auto de Juan Nemo que tendrá que ser rescatado en instantes nada más por la Polsbraven Amarok. Y esto hace que todo vuelva a empezar. Y si había distancias aseguradoras, ahora no las hay. Así está la historia. Y Claudio Bicegla que la sufre. Claro, que la sufre y que le había dicho a su piloto, Lucas Carabajal, dale hasta que se rompa. No se rompió. No se rompió y obviamente que tiene un gran potencial en el motor Lucas Carabajal. Obviamente que girando solo recién hacía rectas, parciales de recta como Francisco Hernández que viene en plena succión de Nicolás Girardi. El tema que como estaba planteada en la carrera, Carabajal tenía casi un tercer lugar, salvo el problema mecánico, asegurado. Y ahora se va a ver envuelto en medio del pelotón. Mientras tanto, Nico Neume llama antes que se relance, Nico. Sí, bueno, Claudio Bicegla, ¿qué le está diciendo a Lucas? ¿Lo está tranquilizando también? ¿Qué está pasando? No, tenemos una falla que adentro del misterio se pone a fallar, se pone en cinco cilindros. Aparentemente es como que se inunda el carburador porque después en la recta anda bien. Y el curvón también, es cuando hace todo el misterio adentro. Mientras tanto lo tranquilizás también para que sume puntos. No, no, seguro. Por lo menos hay que defenderse con lo que tiene y tratar de... Pero bueno, es llegar lo más adelante posible. Ahí está la palabra de Claudio Bicegla. Esa es otra cuestión de lo que acaba de decir Claudio Bicegla. Y del pensamiento del piloto arriba del auto. Volvemos a lo que hablamos hoy también con eso. El problema de tener una falla al piloto, obviamente que genera que se desconcentre. Claro, te alarma. Claro, que tome mucha más prioridad por lo que está pasando en el auto. En este caso Lucas Carabajal tiene que estar tranquilo, seguir corriendo la carrera y seguir pensando que le está descontando puntos a Lucas Granca. Señores, me llaman Ano Escalada. Dale, Ano. Bueno, para hablar con pilotos del TC Mouras que en ratitos saldrán a pista. Gastón Rossi, una final importante por el campeonato. Una final para seguir prendido en la pelea. Y hay varios de los rivales que también están peleando ahí donde vas a alargar vos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la última carrera antes de la gran final. Obviamente importante quedar bien posicionado en puntos para la última. Y bueno, en nuestro caso estamos ahí. Digamos, nos gustaría estar un cachito mejor, pero estamos bien posicionados ahora alargando en octava posición. Vinimos con muchos cambios para esta carrera, incluido cambio de chasista. En la parte técnico está Marcelo Santagata. Así que bueno, al venir con muchos cambios hay cierto periodo de adaptación. Y no nos salió tan mal. Podría haber sido peor. Así que ahora estamos en proceso de adaptación y de ir mejorando el auto con esta nueva puesta a punto. Pero priorizando llegar bien pisados a la carrera que viene. Que ahí sí va a ser fundamental tener un auto condundente. Lo dijo el gato Gastón Rossi que en un ratito saldrá a pista. Señor, el piloto santofesino del Chevrolet, del TRS Team. Cuando esperamos que venga la verde para el relanzamiento de la final del TC Pista Mouras. Y después, final de TC Mouras. Y el cierre del espectáculo con la TC Pickup y la revancha de la carrera 1 que se llevó Gastón Massacane. Definidos los tres pilotos por el sistema de último minuto, ya son 15 en la copa del TC Pista Mouras. Con estos resultados, con estas posiciones en la pista de La Plata, quedarían solo 5 pilotos con chances matemáticas de buscar el título en la última fecha. Todo depende de lo que haga Lucas Granja con el cuarto lugar. Ah, mirá. Es el nivel. Granja es la medida. Si suma más puntos, quedan más pilotos afuera. Ah, son todos hinchas Granja entonces en este momento prácticamente. Bueno, esperamos el relanzamiento. Yo antes que nada te digo que Filagro es excelencia e innovación en cuadruvantes. Y que Plus Mar, es el transporte oficial de la CTC, Plus Mar nos acerca a todos los circuitos del país, brindando seguridad, confort y servicio de excelencia, se viene el relanzamiento. Pero aquí es de uno en fondo. Claro. Y vamos a ver qué mirar. Si la lucha Girardi Hernández por la victoria o la lucha Carabajal Granja por el tercer lugar, cuando lleguen al final de la recta. Y cuando lleguen a ver esto, la doble verde agitada, verde, pero bien verde para el relanzamiento de la final. Girardi en el final de la carrera. Granja, Juanchi, Maseira, Razook, Salce, todos en la recta, todos. Cumburdi, Verano, Peito, el flaco Novo, Passatás Gaita, Passatás Junior Solmi, Lucas Carabajal empieza a buscar revancha de la carrera. Quedan cinco vueltas, gana Girardi. Segundo Francisco Hernández, tercero el facha Carabajal. Y en el cuarto lugar, Lucas Granja y va el líder de la Copa Gran potencial del motor del Charo Álvarez en el auto de Nico Girardi Veíamos como Francisco Hernández hizo una muy buena apertura de vuelta Para poder generar esa succión, para poder llegar al final de la recta Con posibilidades de sobrepasarlo, no le dio, se tiene que guardarse bien Un rasup con Maceira, me parece que sí, sí se le da, ahí está el de Pergamino Que remetió contra el encerro, le tiene su perro, ahora pasa a ser rasup El nuevo quinto de la clasificación, cuando estamos en 11 vueltas de carrera cumplidas La 12 en juego, a 16, es el límite máximo que tiene esta final Del TES en Pista Bauras, a ver Carabajal, más cerca de la punta después del reinicio Veíamos cuando está saliendo de los pistos, veíamos como esa falla En tercera, fíjense como se engorda el auto, después se afina a medida que va levantando vueltas Esa era Lucas Carabajal, al mando del 2, persiguiendo las redes, está un poquito más cerca Se alejó de la posición de Graja, estos dos se vienen dando duro Uno es Gaita, el que viene ahí está con el Chevrolet, con los colores flu El que va adelante es el flaco Manuel Novo, recta principal 12 vueltas de carrera Nos quedan 4, apenas 25, más o más y no se termina Girardi puntero, medio segundo sobre Hernández Hernández, medio segundo, apenas un poquito más sobre Carabajal Lo voy a pasar a Juan Lucas, repito, de su reaparición de la categoría Está en el puesto 14 Y alcanzará la carrera Razuc para ir a buscarlo a Lucas Granja Ganó una posición, ahí está el cuarteto de vanguardia, casi equidistante Y después viene el de Pergamino, nuevo quinto de la competencia Sí señor, lo pasó en la vuelta anterior a Juan Ignacio Maceira Dejándolo en el sexto lugar cuando estamos en el tránsito de la vuelta 13 De esta final del 10 de Pistamauras Así el campeonato, así las cuenta Sí, exactamente, fíjense que no cambia entre Granja y Carabajal Sí con Razuc y Hernández, gracias a la superación que acaba de hacer Razuc Con Burdi y Salz, esos serían los seis que quedarían con vida Porque quedan 70 puntos y medio en la última fiesta Los Juerrández han sido ganadores, ahí están empatados en cuestión de victorias Habrían que ver las siguientes posiciones Esto, si fuera hoy el final de carrera y de campeonato, pero no es así Faltan tres vueltas para el cierre de esta competencia Y una fecha más con puntaje especial Que viviremos en el fin de semana del 24 y 25 de noviembre Aquí en el Mouras de la Plata Se define el campeonato del 10 de Pistamauras Categoría de ascenso Opa, Sprano, ¿qué pasó Mateas? Estaba en posiciones intermedias y ahora se cae Al pasto, vuelve al asfalto Pero hay tres o cuatro que lo superaron en esa maniobra Vuelta 13, cumplida Tres para el final Girardi le enfrió los ímpetus a Hernández Lo mantuvo a raya Y ahí está la salida de pista de Sprano En el retome de la horquilla En el retome de la horquilla, como dijo Marce recién Se tira por afuera para no pegar la gaita Ni tampoco a Novo Decide pasar por el medio y termina en el pasto Así se veía perjudicado Matías Prano En esa maniobra que lo hizo caer al vigésimo lugar Del ordenamiento final de carrera Vuelta 13, cumplida Menos de tres para el final Le gana Nicolás Girardi a Francisco Hernández Siempre casi la misma ventaja Tres décimas, cuatro décimas Medio segundo a lo sumo No más que eso Y ya podemos contentar una de las preguntas No es que no le alcance la serie Se le va a complicar avanzar a Razú Granja está girando más rápido que él Razú está afianzado en el quinto lugar Acá sí, se vienen dando De manera importante Novo, Scumburri, Gaita Opa, Mirá Hernández Mirá Hernández dijo Que esto terminó de ninguna manera Lo va a buscar Francisco Hernández Quiere desalojarlo a Nicolás Girardi De la posibilidad de una victoria inaugural para él Quiere la segunda Hernández, el piloto del equipo de Omar Martínez Nos vamos a meter en las dos vueltas que faltan Para el final de carrera Con un ganador Todavía que no sabemos ni nombre ni apellido Con un Girardi que nunca hizo podio en la categoría Su mejor resultado Cuarto lugar en esta temporada debut En el TC Pista Moura Recta principal Dos vueltas y nada más Para el cierre de esta final del TC Pista Moura Pasaron los cuatro de adelante Girardi, Hernández, Carabajal Que lo hemos lanzado en plena recta Y Lucas Granja Después Razuc Que allá aparece encabezando Una narguelera de segundo pelotón Frente a Maceira Salze, Novo Scumburri, Gaita Feito y todos los demás Solamente dos décimas y media De diferencia entre Girardi y Hernández Ahora sí un segundo y medio Diferencia con Lucas Carabajal Y Granja Así que le hicieron un poquito más de tres segundos Y ahora con estas posiciones Solo cinco pilotos quedan con vida En la lucha por el título Fijate la diferencia que le hizo ahora Carabajal a Lucas Granja Atento Razuc y Maceira Venía de ahí casi puerta a puerta Con Salze muy cerca Cuando queda media vuelta Y nos metemos en la última Hasta el momento Ojo con Granja Fijate el tiempo que perdió Con respecto a Carabajal Y vamos a ver si se le pueden acercar Razuc, Maceira y el resto Maceira lo pasó a Razuc En el retome A la salida de la curva de 90 Lo pasó Y ahora está nuevamente Juanchi Quinto Y si hablamos de Girardi Le pasa a Razuc, ¿no? Se le viene Salze encima Sí, se le viene Salze Lucas Granja ha perdido Muchísimo rendimiento En lo que fue la última vuelta Vamos a observar Vemos un poquito de... Sí, ahí hubo, ahí hubo, ahí hubo El postero del campeonato Atención con Granja Ajá, mirá lo que pasó Una humareda Sale del por Herido, Granja Se para Granja, señores Se paró Mirá, mirá el humo en el habitáculo Motor, motor, motor directamente Sí, es motor, es motor Acá me dicen que es motor Bien, Nico, atento Hay que seguir Tiene que seguir Tiene que sumar La máxima cantidad de puntos No importa el motor Última vuelta Fede, le están diciendo eso Le están diciendo eso Una vuelta más A ver si aguanta Última vuelta Lucas Granja En problemas Carabajal Tercero Y el humo en el habitáculo Cada vez es más Lo peor que puede suceder Para Granja Es llegar en el puesto 22 Si Granja no completa la vuelta Termina 22 en la carrera Mientras tanto en la punta Girardi Y Hernández Sigue tironeando De la victoria Granja en problemas No sabemos si llegará al final El tercero es Carabajal En la punta Girardi Contra Hernández Carabajal tercero Granja reciente en el cuarto lugar Pero claro Macera va recortando Metro a metro Y puede superarlo Y también restar La punta Mirá, Girardi Se le puso de costado Hernández Lo vio prácticamente Perpendicular a Girardi Tramo final de carrera Pasa de todo en la punta Y pasa de todo en el campeonato A ver quién gana esta competencia El que tenía la falla Era Carabajal El que termina Peleando contra el motor Descorazonado Es Lucas Granja Primero Girardi Segundo Hernández Tercero Carabajal Eso seguro Dónde está Granja Viene Granja o no viene Allá está Granja Viene, viene, viene Viene a marcha lenta Pero viene Tramo final Mirá a los Granjas Respirando en medio De la huma arena Dentro del habitáculo Con Maceira Acercándose Última curva Gana Girardi Sí, gana Girardi Se la juega Hernández Sí, se la juega Hernández Pero no le alcanza Van a entrar a la recta principal Final de carrera Con un tinte dramático El final de carrera Primera victoria de Girardi Hernández pegado a la cola Banderas cuadros Final Ganó Ganó Rico Ganó Girardi A ver ahí Nos quedamos acá Ganó Rico Girardi Llegó Carabajal A ver cómo es la Granja Viene Granja o no llega Sí, sí, viene Viene cuarto Llegó en el cuarto lugar Pero absolutamente al borde De la locura Mientras sí Seis locura es aquí En el boxe del equipo De Dimeglio Nico Girardi Por primera vez Sube al podio Y sabés a dónde Al escalón del ganador Qué bárbaro Girardi Esta es su carrera Número 11 En la categoría Logra su primer podio Un fin de semana Soñado Hubo un momento De la carrera Cuando aparece La falla En los mixtos En el auto De Carabajal Ahí es donde Carabajal Pierde dos lugares Después De alguna manera Se acostumbra Bueno En el caso De Carabajal Pero fíjate Carabajal Logra manejar La situación Y no perder Rendimiento Pese a la falla Y Granja Pese al inconveniente Se mantiene cuarto Venía en esa posición Se mantiene cuarto Con un motor Terriblemente herido Y está mucho Más cerca del título Señores Qué final Qué final de carrera Electrizante Tuvimos una gran carrera Del TC Pista Mouras Con un Nicolás Girardi Espléndido La verdad Manejando de una manera Increíble Y lo veíamos recién A Lucas Granja Haciendo señas Con las manos Diciendo Bueno Qué bobelines No Pero la verdad Que se lo debe Al motor Que aguantó Nico Te escuchamos Nico Si Luca Bueno Qué se puede decir Nada Increíble Suerte De campeón Nuevamente Sabíamos Que ya La primera vuelta El motor No funcionaba Dame la gorra Dentro Butaca Y llegó Llegó justo La verdad Que Un campeonato Se gana Con Con todo Con suerte Con auto Con poner todo Arriba del auto Y lo puse Me venía Descomponiendo Arriba del auto Pero No iba a parar Ni bloque Así que Son puntos Importantísimos En función de campeonato No sabés Lo que era tu box Cuando faltaba una vuelta Cuando les contás Lo que está pasando Cuál era el sentimiento Que tenías Arriba del auto No Sinceramente Empecé que no llegaba Se me vino De vuelta a la cabeza La carrera La carrera con el cable De bujía Y por suerte Aguantó Aguantó Como te decía Una carrera Que veníamos parejo Con Carabajal Y bueno No quise arraigar Así que Agradecido Con todo el equipo Son cosas que Hay que hablarla Pero bueno Hoy Estamos en festejo ¿Cuántas letras Le faltan a la palabra Campeón? Campe Campe ¿Cuánto le falta? Le falta la tilda Así que Estamos cerca Estamos cerca Un gran esfuerzo Todo el año Con el equipo Con los sponsors Que la verdad que Nos apoyaron Desde el principio Y agradecido A toda la hinchada afuera A toda la gente Rafael Castillo A mi familia A mis amigos A todas las publicidades No las digo Porque son un montón Así que Ya está Créelo Es verdad Pasó Somos Somos creo que Los merecidos De todo lo que está pasando Así que gracias A la familia de Jesús Y vamos por más Lucas Granja Señor Allí está El líder del campeonato Que bajó el auto Y estalló Diciendo Le pusimos lo que había que poner Dijo Granja Para llevarse la victoria Sí señor Y ahí está El líder del campeonato Que bueno Se la bancó Y ahí está el resultado Nico Girardi Primera vez en En lo más alto del podio Escoltado por Hernández Carabajal Granja Maceira Razuc Salce Novo Escumburdi Diego Martínez En el puesto número 10 Los mejores de esta carrera Del 11 al 20 Repeto Solmi Montanari Martorelli Morán Frano López Ferrón Feito Gaita En la posición número 20 Completan Jaime Dailov Ruax Y Nimo En el campeonato Solo 5 pilotos Llegarán a la última fecha Con posibilidades matemáticas 5 tan solo ¿Quiénes son? Granja 191 puntos Le lleva 40 y medio A Carabajal Pero bueno Estabas en la punta En un agua de las misiones Nico Que carrerón Se corrieron Ante la falla De Lucas Carabajal Agarrás la punta Y te terminás llevando la victoria En una terrible carrera Sí, la verdad que veníamos Es que lástima la falla Del motor de Lucas Y vamos a pelear una buena carrera Con Francisco veníamos palo a palo La carrera para cualquiera Él me respetó Todo Yo lo respeté Y bueno Se pudo dar una carrera Y pudimos ganar Primer podio Primera victoria Para Guillermina Esto se lo dedico a Guillermina Y espero que muchos lo puedan ayudar Y más que nada Un saludo a todo Nuevo Ya A toda la peña A todos mis sponsors Y bueno Y más que nada A todo Nuevo Ya Otro de Nuevo Ya Que se lleva la victoria Nico Girardi Y falta Fran Hernández No es de Nuevo Ya Pero ese entrereno Acá está apareció Ahí está La locura que tenés Me desapareciste Felicitaciones No, estaba en el auto Disculpá por no estar acá No pasa nada Buena carrera Largamos tercero Llegamos puesto dos Lo intentábamos con Nico Este Venía muy rápido por derecho Patinábamos un cachito En la En la entrada de la recta Y nos hacía un auto Un auto y medio por derecho Llegábamos muy justo Al Curbón No me daba la chance De tirarme por afuera Le descontábamos adentro Viste En la primera S Veníamos bastante mejor Con el grip de tránsito Pero bueno Cuidó bien la posición Tapó bien en las últimas vueltas Nosotros cuidamos un poquito Para atacar a los últimos Y Veníamos un cachito mejor adentro Pero bueno Patinábamos mucho acá Saliendo a la recta Y eso bueno Nos sacó la única chance Que por ahí Tenemos en esta pista De pasar Así que Agradecido con todo el Martín En competición Hicimos un gran trabajo Y bueno Agradecer a cada una De las publicidades Que Hacen lo posible Para que yo esté acá Y me permitan Nuevamente estar en una fecha De esta categoría Tan importante Así que Nada más que agradecido A toda la gente A todos los chicos Que dejaron todo En esta carrera Y bueno A toda la gente Que nos sigue Y vino a acompañar Así que un saludo grande A todos Se terminó la anteúltima Del TC Pista Móbras Y la victoria Se fue para Nuevo Ya Con Nico Girardi Sí señor Es al momento deseado El del primer triunfo Del enterriano Mirá Hernández Los Arquita Que llegó La distancia Fue menos de tres décimas Un duelo final En una última vuelta Dramática En todo sentido La carrera tuvo condimentos De todo tipo Carabajal era puntero Y de golpe dijo Se rompió todo Y pudo llegar Tercero de milagro Y Lucas Granja Humeó Durante las últimas Dos vueltas Él dijo Habíamos arrancado Preocupados Y terminó Pero bueno Con un susto padre Porque parecía Que perdía puntos Y el cuarto lugar Finalmente Fue la recompensa Para alguien Que está decidido A ganar el campeonato Sí exactamente Un torneo Que va a tener A cinco pilotos Y muy importante Será Después saber La cantidad de inscriptos De esa fecha Porque como todos Soman puntos Se van a ir recortando Las posibilidades Al haber menos participantes Para una escala de puntos Que respeta Otorgar puntos A los 45 Que hipotéticamente Corren Y ahí están Los vencedores Los tres mejores Nicolás Girardi Francisco Hernández Lucas Carabajal Reboleando gorritas Reboleando gorritas En este caso El piloto Del equipo Del gurí Y señores El baño de zampán El bautismo De la victoria Para Nicolás Girardi Por primera vez Y con esta imagen De podio Del TCP Pista Mouras Vamos a repasar Lo más importante Que dejó El 4000 argentino ¡Gracias!